No lanzo las palabras 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 No me te siento que aude a un lobo y miro a ver Si me acompaña como España sin querer Solo pensé Que somos nuestra historia y al revés Tengo una roba atragantada Si el calendario pone impronta esa correa Y me convierte en pensamiento y no me ve Son llaves, son llaves Siento dentro un grito que no puedo interpretar Ya por mis oídos se me va la libertad Si miro ignoro se hace un horror Y si me escapo se hace un horror Y si miro me convierto en mi normal Tú te sientas mi paradón Si no me entiendes yo te entiendo y al revés Que hay cosas que de mentes me dices vete Oh sé Puse una maestra dos placeres Quiero bailar Quiero bailar pero hay que cantar Pero hoy no se hace un horror Y si miro ignoro se hace un horror Y si miro ignoro se hace un horror Y si miro ignoro ve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video